Desde este viernes y hasta el domingo 17 de noviembre en el atrio de la Catedral de San Isidro de El General, se lleva a cabo una campaña de recolección de víveres y ropa para ayudar a las familias de la zona sur afectadas por las lluvias. La actividad se denomina la Pulpería de Dios y tiene tres formas en las que usted se puede sumar a colaborar. Una campaña de solidaridad para los damnificados de la zona sur. ¿Cuál es la mecánica que estamos usando? Bueno, normalmente cuando viene a la misa, a la Eucaristía, se le olvida traer la bolsita de arroz, se le olvida traer la bolsa de frijoles. Lo que estamos haciendo aquí es que una empresa nos abasteció con productos en consignación. La persona que quiera adquirirlos aquí a precio de costo, no tiene ningún porcentaje de utilidad, ni mucho menos. Todo lo que se recaude en dinero, lo que hacemos es pasarle al producto que está en consignación y pasarlo ahora en la tarde. Lo que se haya vendido o con la gente que haya dado, lo llevamos para la curia para que lo vispague la distribución de diferentes parroquias donde hayan más necesidades. ¿Se van a mantener aquí durante también todo el fin de semana? Correcto, vamos a estar todo el día de hoy, todo el día de mañana y el domingo, si Dios lo permite, hasta las 7 de la noche. Hay tres mecánicas, ¿verdad, don Daniel, acá de ayudar? ¿Cuáles son? Ok, una es si la gente trae el producto de la casa, puede traerlo aquí, aquí lo vamos a recibir directamente y se manda a la curia. La otra es que si no lo compró y quería dar arroz, frijoles o cualquier otro producto, lo puede adquirir aquí. O la otra es sencillamente darnos el dinero y se le hará llegar a la curia. La intención es ayudar a todas estas personas que lo necesitan. Es para todos, con el discernimiento y el conocimiento también de las diferentes parroquias de la zona que están bien distribuidas, el obispo hará la distribución correcta. Pero yo creo que es el momento, Carmencita, de hacer un llamado a la población, a todos los que de una u otra forma tenemos facilidades, de que nos hagamos presentes. Recordemos que el evangelio del domingo pasado decía que la viuda que dio lo que tenía para vivir, y bueno, ella se garantizó lo que precisamente nos menciona la palabra de Dios para el próximo domingo, ¿verdad? Que se garantizó que se iba a tener, iba a estar inscrita en el libro de la vida. Bueno, así como nosotros, hoy también podemos dar, quizás no vayamos a dejar todo lo que necesitamos para vivir, pero sí, por supuesto, que tenemos que hacernos frente y solidarizarnos con todas estas personas que de verdad que están sufriendo mucho. Ellos se mantendrán hasta este domingo en el atrio de la Catedral.